Si quieres superar a tu ex, una de las formas que lo puedes hacer es aprender de filosofía. Yo soy Alonso de AlonsoHernandez.net y este es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al video de la semana después de ya hace rato que no subía videos. De nueva cuenta, estoy por acá para compartirte enseñantes históricas que te pueden ayudar, o bueno, no te pueden ayudar, te van a ayudar garantizadísimo para superar a tu expareja. La filosofía estoica o la corriente estoica de la filosofía nos va a ayudar muchísimo para momentos complicados como es superar a su expareja. Y el día de hoy vamos a ver cuatro frases que nos van a estar ayudando para este preciso instante. Ya sea que sean de Epicteto, Marco Aurelio, Seneca o de lo que sea, más allá de las personas que lo dijeron, más allá de las personas que lo reflexionaron, la filosofía estoica no se centra tanto, perdón, en quién lo dijo, en qué año nació, no se trata de eso, no vamos a tener una clase de filosofía aburrida, sino por el contrario, vamos a aprender cosas muy, muy prácticas que nos van a ayudar, como te vengo diciendo, a superar a tu expareja. La primera enseñanza que vamos a ver el día de hoy es Aprende a distinguir entre las cosas que controlas de las que no. En sí, para superar a tu ex, ¿qué controlas? Pues bueno, a lo mejor dejar de estoquear, que si quieres dejar de estoquear, acá te voy a dejar un video, dejar de estoquear, dejar de ver sus redes sociales, de contestar sus mensajes, tal vez que no controlas, no controlas que él te busque, no controlas que él o ella insista en regresar contigo, que él o ella caigan en una relación de rebote, si quieres aprender que son las relaciones de rebote, acá te lo dejo. Tal vez esas cosas no las controlas, es decir, las acciones, la mente de tu expareja no la controlas, lo que sí controlas es tu mente, son tus decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces son muchísimos, muchísimos los mensajes que recibo preguntándome las razones o los motivos de las acciones de las exparejas. Es decir, ¿por qué mi pareja me escribe? ¿Por qué mi pareja me escribe si ya tiene alguien más? ¿Por qué mi pareja sigue viendo mis historias? ¿Por qué mi pareja sigue viendo, no sé, le dio like a alguna publicación? Eso no lo controlas, no controlas las razones por las cuales tu expareja hace cosas, pero sí controlas tus reacciones a esas acciones. Por lo tanto, es bien importante empezar a tomar decisiones, empezar a tomar acciones respecto de lo que vas a hacer, ya sea que lo bloquees de redes sociales, ya sea que lo elimines de tu WhatsApp. ¿Para qué? Para que no esté viendo lo que no tiene que estar viendo y a ti no te robe esa paz mental e inclusive estás esperando si va a ver o no va a ver tu historia. Por eso es bien, bien importante que aprendas a distinguir entre lo que controlas de lo que no. La segunda enseñanza estoica es evitar ser cómplices de sentirnos ofendidos. ¿A qué se refiere con esto Epicteto? A que cualquier ofensa, cualquier indirecta que nuestra expareja lance, nosotros podemos elegir ser cómplices o no de dicha acción. Es decir, nuestro ex puede subir una foto con alguien más, nuestro ex puede subir una indirecta, nuestro ex puede ver alguna historia que subimos en Instagram, pero también nosotros elegimos ser partícipes de ese malestar que viene después de ver esa foto. Es decir, podemos no ver esa foto bloqueándolo de redes sociales, que por acá te voy a dejar un video, o bien podemos elegir bloquearlo para que ya no vea nuestras historias. Es bien, bien, bien importante asumir esa responsabilidad. Muchas veces me dicen, yo no lo voy a borrar, no lo voy a bloquear porque no me quiero ver inmaduro. Recordemos que en este preciso instante no nos debe importar el cómo nos veamos ante los ojos de nuestro ex. Lo que debemos empezar a privilegiar es nuestra paz mental y empezar a tomar decisiones en esta tónica. Es decir, que nos lleven a esta paz mental que ahora estamos necesitando, que ahora estamos buscando. Otra enseñanza estoica que nos puede servir, no solamente para superar a una expareja, sino para todo, como las anteriores enseñanzas inclusive, es prepararnos para la adversidad. Como por ejemplo, tener un fondo de ahorro para cualquier imprevisto que se nos pueda llegar a presentar. Esto en finanzas, pero en cuanto a las exparejas, ¿cómo podemos prepararnos para la adversidad? Es obvio que van a ser momentos difíciles una vez que empecemos a tomar decisiones, por ejemplo, de bloquearlo. Obviamente, nos va a ser sumamente complicado el querer saber de él y ya no poder saber de él. Por lo tanto, es bien, bien importante visualizar esos momentos incómodos y cómo vamos a salir adelante de ellos. O bien, visualizar qué va a pasar el día que nuestra expareja nos escriba. Le vamos a contestar, lo vamos a dejar en visto o mejor de una vez la bloqueo, lo bloqueo para que ya no me tenga que llegar mensajes de esa expareja. ¿Qué voy a hacer? Es bien, bien importante hacer un ejercicio que Marco Aurelio hacía, que es visualizar lo negativo. No para atraerlo como en la ley de la atracción, sino visualizarlo para saber cómo vamos a reaccionar a ese momento difícil. Por ejemplo, que te lo topas en alguna reunión, que te lo topas en el centro comercial, que te lo topas en el súper. ¿Cómo vas a reaccionar? Es bien, bien importante que desde antes de que te lo topes, visualices ese momento para que no te agarre en curva, para que no te agarre desprevenido y actuar de manera natural, de manera normal para poder superar a tu ex a pesar de estas circunstancias que no tienes control de ellas. Una cuarta enseñanza es aprender a dejar de sufrir más por la imaginación que por la realidad. Muchas veces la realidad es que ya no estamos en esa relación, pero le agregamos novelas mentales, novelas que no están sucediendo en la realidad. Nos imaginamos a nuestra expareja con alguien más, nos lo imaginamos sumamente feliz sin nosotros, que ha renovado su vida, que ha retomado el rumbo, que su vida ha dado un giro de 180 grados después de habernos dejado. Nos imaginamos la vida que vamos a tener sin esa expareja, donde no encontramos otra pareja, donde no encontramos otra pareja con la cual emocionalmente conectemos de igual manera que lo hacíamos con nuestra expareja. Y si bien es cierto, en el punto anterior te decía que visualizaras, tampoco quiere decir que te atormentes y lo confundas con este punto, que es atormentarte por novelas mentales que no están sucediendo. Es bien, bien importante no montarte novelas que no están sucediendo, que no han pasado todavía y empieces a trabajar en tú aquí y ahora, que empieces a aceptar la realidad de las cosas. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Pues tal vez que tu expareja, bueno, no tal vez, tu expareja ya no está contigo. Y es bien, bien importante que retomes tu centro, que retomes tu autoestima y que te centres en recuperar esa confianza que ahora se ve perdida, que ahora se ve mermada, para empezar a superar a tu expareja. Y la última y para mí la más importante, amor fati. Es amor al destino, aceptar las cosas que pasaron en la forma que pasaron. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos y nos preguntamos si hubiéramos hecho las cosas diferente, las cosas serían distintas, si le hubiera puesto más ganas, si no le hubiera dicho esto, si no me hubiera dicho esto, si no hubiera reaccionado de tal forma, tal vez estaría aquí conmigo. Es bien, bien importante amar las cosas, entenderlas, aceptarlas tal cual han pasado y no renegar y no montarnos de nueva cuenta, novelas mentales de cómo serían las cosas si hubiéramos hecho las cosas diferentes. Lo importante es que ahora tu expareja no está, lo importante es que tal vez tu pareja ya está con alguien más, lo importante es aceptar que tu pareja ya no va a regresar y que ahora tienes que sentar en ti y como veíamos en el punto anterior, empezar a retomar tu centro, empezar a retomar tu autoestima en enfocarte en ti, como en este caso viendo este tipo de videos o a lo mejor comprando libros como mi libro sana tu corazón roto, 101 gracias para superar a tu ex, cualquier cosa que te haga sentir mejor, cualquier cosa que te haga sentir o recuperar tu autoestima, tu confianza, entender todo este momento complicado para no ir sin rumbo sino ir con una brújula mental, una brújula emocional para saber qué hacer y qué no hacer para superar a tu ex. Si te gustó el video suscríbete a este canal porque no vas a ver en otro canal enseñanzas como estas para superar a tu ex, por ahí he visto contenido, no digo que malo pero bastante básico que prácticamente se parece a una plática de señoras en café y que en sí no ahondan como en este caso con enseñanzas estoicas para superar a tu ex. Suscríbete, ve estos videos que te voy a dejar por acá para que superes este momento difícil por el cual estás pasando. Hasta luego, chao chao.